bueno buenas noches chicos chicas pues de nuevo mis disculpas cosas que pasan tenía todo listo para llegar bueno cosas de la mecánica esas vainas que la verdad no entiendo mucho y nada pues digamos que por esta vez y espero que solamente por esta vez pues podamos resolver de esta manera mi intención es que no se pierda la sesión para no atrasarnos en temas y para que lo de hoy no toque verlo en ocho días así nos vamos atrasando sino que podamos como seguir un lineamiento pues bien chévere de las materias bueno estaríamos arrancando segundo corte a mi esta semana me van a colaborar explicándome pues digamos el tema de la subida de las notas para poderlas dejar en plataforma pero esta plataforma es nueva para mi entonces no he subido notas por eso pero esta semana sí o sí tienen que estar además que ya no tenemos más tiempo para hacer eso entonces yo creería que más tarde de aquí al miércoles jueves ya podría consultar el tema de las notas en términos generales pues a todos nos fue muy bien sí ustedes saben que ustedes saben que mis clases es más trabajo en clase tema de asistencia el tema de todo lo que se hace pues en el transcurso de la misma sesión y el ejercicio parcial pues da cuentas como de todo un proceso y también esa parte pues que les decía yo que para mí era importante cómo cada uno dirigía su foto cómo cada uno estaba enfocado cómo cada uno digamos que daba las instrucciones para esa imagen que ya tenía aquí con respecto al pecado capital ¿sí? viendo digamos esos resultados tan interesantes del ejercicio yo les había comentado al principio de semestre que me gustaría que exploráramos también esta la parte del color también entonces hoy la clase va muy enfocada al tema del color para que poco a poco vayamos desarrollando ejercicios que nos permitan en algún momento en estudio tal como hicimos el otro ejercicio poder profundizar en esta parte del color que me parece fundamental más que todo cuando hablamos de fotografía artística también y fotografía de producto ¿por qué no? digamos que es bien importante pues como conocer un poco la teoría ver algunos referentes poco a poco ir haciendo ejercicios como les digo y también ir consolidando una serie de imágenes y plantear una propuesta también para el parcial de segundo corte que obviamente tenga que ver con el tema del color el tema de psicología del color y la frecuencia y todo esto pues no voy a detenerme mucho ahí la verdad porque sé que ustedes vieron teoría del color o van a ver no creo que es en primer semestre que ven entonces no voy a no me voy a tener mucho ahí simplemente como dar un repaso digamos como rápido y quiero que nos enfoquemos más bien en ver algunos referentes también ver esa importancia del color y ver también digamos algunos referentes desde el cine sí me gustaría que este corte de pronto viéramos un poco más de pelis que pudiéramos tener referentes también porque pues fotografía y cine obviamente dan de la mano y muchas veces en esas películas uno también encuentra ideas encuentra digamos unas estéticas bien interesantes ese manejo del color que dan muchos directores también que no necesariamente se marcan en esos estándares pues los que estamos acostumbrados que el rojo es rabia peligro que el azul es tristeza y melancolía sino que por momentos muchos directores también como que hacen una como que irrumpen en estos estándares y hacen cosas totalmente diferentes desde el color sí entonces revisar un poco eso y tener en cuenta pues como unos conceptos muy básicos con el tema del color sabiendo que usted ya tiene clara pues el tema de la teoría la teoría del color sí entonces bueno primero saber que eso lo hablamos en algún momento los digamos que cuando hablamos del sistema RGB cuando hablamos CMYK me acuerdo que la primera clase segunda clase hablamos un poquito de eso sí hay cosas que en pintura obviamente como que muchas cosas de la fotografía pues en pintura se trabajaron por eso este primer corte yo hablé mucho también como esa parte pictórica pero ahorita sí ya quiero que hagamos más de lleno el tema fotográfico pero es que hay muchas semillas de la fotografía en esos procesos por ejemplo el color es uno de ellos el color en pintura pues de alguna manera siempre ha estado digamos que la única limitante era de pronto algunos pigmentos sí para nosotros ahora es muy digamos como muy fácil por decirlo así acceder a casi cualquier tipo de pigmento hablando también de que hay unos pigmentos que son a base de flúor que son fluorescentes y pigmentos que son a base de fósforo que son fósforescentes en toda la gama de colores básicamente la podemos conseguir en pigmento sí de manera industrial de manera comercial y depende de la calidad eso no siempre fue así digamos que por momentos crear diferentes colores pudo llegar a generar bastante conflicto en términos de pintura creo que les conté por ejemplo uno de esos ejemplos es el tema del azul en el caso de la Virgen María porque la Virgen María siempre se miste de azul debido a a lo costoso que era ese tono azul por el lápiz de azul y muchos simbolismos que se empiezan a trabajar a partir del color también con los pigmentos que cada vez van siendo más accesibles en fotografía pasa que inicialmente pasa un poco contrario a la pintura porque en fotografía no siempre estuvo disponible el color me imagino que en historia también vieron un poco esto como hay fotos que en un principio eran intervenidas a mano sí para digamos hay unas fotografías que no voy a hacer de hace siglo y medio o siglos pues que es la persona que tiene los cachetes súper rosados o unos labios súper definidos que obviamente exageran a veces de lo que en realidad no que vendría a ser como una manera de lo que ahora conocemos como filtros habían unos arreglos que se hacían a mano e incluso en el cine también pero inicialmente esa tecnología que había a la mano de poder digamos como generar una imagen fija era a partir de digamos de material fotosensible y este material fotosensible pues no daba esa posibilidad en un inicio como en un color digamos que poco a poco se va desarrollando pues tecnológicamente el color como tal en la fotografía y es importante también ver que no por eso la fotografía blanco y negro pide de vigencia la fotografía blanco y negro de hecho es una es una decisión de muchos fotógrafos porque juega con esos altos contrastes juega digamos como con evoca de pronto también un aura de pronto un poco más no sé más sutil más melancólica más dramática depende también de lo que el fotógrafo quiera trabajar ¿sí? recuerden que ese tema en el claroscuro pues se trabajaba en pintura desde el barroco hacia ya tiempo entonces esta idea del color comienza a incursionar también en la fotografía y pues eso cambia el panorama totalmente porque si por siglos históricamente tratamos de llegar a una mimesis es decir a una representación de la realidad totalmente fiebre a lo que vemos cuando se logra la imagen fija ese es como un tope al que llegamos como humanidad como que uy logramos la imagen fija que locura ¿cierto? cuando la imagen fija se coloca en una secuencia ¿sí? en fotogramas esa imagen fija viéndola de manera rápida genera la sensación de movimiento nace entonces lo que conocemos como el cine y ya podemos captar la realidad con una imagen fija pero también en movimiento ¿sí? solo que en blanco y negro ahora cuando aparece el color es como el tope el tope el tope porque es lograr la realidad tal cual y como es con color ¿sí? con unos colores similares a los que vemos a los que ve el ojo humano porque de alguna manera también hay digamos formatos de video que al igual que en la fotografía pues se edita un poco el color con intenciones muy claras ¿sí? comercialmente el color se empieza a asociar también digamos con emociones con sensaciones aparece lo que es psicología el color incluso en nuestro lenguaje es muy común escuchar cosas como se puso verde de la envidia ¿sí? o está amarillo de la felicidad cosas como esas que pueden parecer de pronto como inocentes pero es muy curioso como hay una asociación de colores con emociones de colores con estado de ánimo de espacios también que tienen una funcionalidad de acuerdo también a un color no me imagino un médico por ejemplo con una bata color verde ¿sí? cuando el verde digamos que se puede utilizar para hablar bueno de naturaleza obviamente pero también se puede evocar digamos para hablar de pronto de enfermedad para hablar de pronto de algo tóxico ¿sí? se me viene a la cabeza esta película un poco ¿cómo se llama? que Angelina Jolie es una bruja que tiene unas tonalidades como muy verdosas ¿no? maléficas ¿sí? y hay una intencionalidad con el color ahí ¿sí? los espacios también hablan de acuerdo al color ¿sí? un espacio muy reducido pues lo ideal como este es pintar de blanco para que digamos más iluminación una sensación como expansión ¿sí? colores que tienden a tranquilizar como los que usan en colegios colores pasteles azul verde pastel blanco también colores que activan por el contrario que son súper dinámicos a veces restaurantes que son con rojos amarillos que son súper intensos que generan las sensaciones como de que yo tengo que comer rápido para salir de aquí ¿sí? colores que dinamizan mucho no sé una habitación roja por ejemplo no sé si alguien tenga la habitación roja pero no sé qué tal se va a dormir en una habitación roja con un color tan dinámico y que además uno puede asociar con calor ¿sí? hay digamos como unas convenciones que se han generado a partir del color y parte de eso también se consolida en pintura por el expresión en el mastrapto que es un movimiento que se da al siglo pasado digamos que se se apertura esa posibilidad del color con el trabajo de Kandinsky que es una expresión desabstracta que tiene un libro que se llama De lo espiritual en el arte ese libro es así de cortico De lo espiritual en el arte y se dice que Kandinsky tenía cierta sinestesia sinestesia es como una una condición en la que los sentidos se fusionan ¿sí? entonces uno hay personas que pueden por ejemplo son muy pocas las personas en el mundo que tienen esta condición pero hay personas que pueden saborear palabras es decir yo digo una palabra y en la app por ejemplo la puedes sentir amarga o dulce o cítrica hay personas que ven colores en el sonido es decir suena una canción y puede ver como una frecuencia de color que aparece y este era el caso de Kandinsky Kandinsky trataba de pintar eso que él veía cuando escuchaba música o la general música clásica por eso se habla de que sus obras son composición 1 composición 2 composición 3 basado en obras digamos de filarmónicas y todo eso ¿sí? entonces es muy interesante porque ahí el color comienza a asociarse con emoción y asociarse con digamos como con sí hasta digamos con estados del ser ¿sí? entonces digamos que comercialmente cuando empieza digamos el tema de la publicidad en todo su furor incluso con el arte pop ya podemos ver una variación de colores una saturación de colores también y cómo se desvirtúa la realidad a partir del color movimientos como el faubismo por ejemplo lo que hacen es representar el mundo pero con colores totalmente distintos ¿sí? eso es lo que hace el faubismo yo puedo pintar el cielo rojo puedo pintar el mar verde no pasa nada ¿sí? entonces digamos que es bien interesante pues eso que comienza a pasar con el color hay algo que es la monocromía primero que ustedes ya saben eso la monocromía es un solo color en diferentes tonos un solo color en diferentes tonos está la policromía pues que como le dice su palabra ya son varios tonos en una digamos en una composición ya sea pintura o fotográfica y está algo que es lo que me interesa que trabajemos que es el contraste el contraste en algún momento se los alcancé a hablar en esas primeras clases el contraste es digamos como la intensidad de un color en relación a otro y ahí es donde entra en juego lo que yo les hablaba en algún momento que varios por ahí se acordaban en estos días el tema de los colores complementarios ¿sí? para yo generar en contraste digamos que tengo que colocar dos colores que se complementen dos colores que se sí se complementen dos colores que al superponer generen una una vibración como que ese color se alimente y se entra mucho más por ejemplo este es el naranja ¿cierto? y su complementario pues es el azul ¿sí? estos dos colores yo los pongo juntos por lo menos que yo tuviera una hoja de este color que es como un cian coloco la vela encima automáticamente genera un contraste ¿sí? recuerden que hay una formulita que la hablamos también y es que los colores complementarios lo que hacen es que quedan los tres colores primarios juntos cuando yo utilizo colores complementarios estoy utilizando la gama de los colores primarios completica ¿sí? y es sencillo el naranja es amarillo y rojo ¿cierto? el opuesto es el azul porque es el único que faltaría en teoría para que estuvieran los tres colores primeros juntos entonces el ojo cuando ve digamos ese juego de contrastes el cerebro también interpreta eso como una imagen completa como una imagen que tiene digamos como cierto cierta fuerza ¿sí? muchas campañas publicitarias utilizan este recurso porque me permite a mí digamos generar una unas intenciones bien claras y varios fotógrafos también lo han trabajado vamos a ver aquí no sé si se ve después lo comparto otra vez acá miren por ejemplo esta fotografía tan interesante ¿sí? a mi izquierda se ve pues una mujer hay unos tonos muy del azul ¿sí? dos tonos de azul en la pared y ella también está vestida de azul obviamente dentro de esta gama de los azules el complementario en día se ve de naranja pero hablando de que el azul sea totalmente un azul intenso ¿sí? esta gama de azules yo pudiera también pensar que los amarillos y los rojizos también pueden generarse cierto contraste ¿sí? de hecho el cabello de ella tiene un contraste bien interesante ahí además que el cabello quedó sobre una franja un poco más clara ¿sí? y pudiéramos hablar en términos de utilería y de escenografía que es monócroma es decir varios tonos de azul porque no es el mismo azul que también es como el tema de agudizar un poco el ojo que eso sí que lo da la pintura cuando yo digo el pasto es verde el pasto en realidad no es verde el pasto tiene muchos tonos de verde tonos de amarillo algunos azules a veces ocres ¿sí? entonces hay que ver que hay muchos matices de un solo color eso es monocromía ¿sí? un trabajo monócromo por el contrario en la imagen de la derecha este personaje digamos que sobresale un poco más porque está ese naranja encendido ¿sí? está ese naranja ahí súper digamos que capta toda la atención de una porque está en contraste con su complementario que es el azul ¿sí? en fotografía de producto por ejemplo ahorita vamos a ver una fotógrafa que traja mucho eso es bien impactante también el resultado que puede proponer acá también hay un contraste digamos que el complementario del rojo no es el negro pero el negro tiene la capacidad de contrastar también contrastar digamos con algunos colores funciona más pero contrasta muy bien ¿sí? por lo menos en pintura en pintura el negro se utiliza en pocos momentos porque el negro es un pigmento que se lleva todos los los demás pigmentos mientras que en fotografía digamos que puede generar alto contraste con diferentes elementos o esa penumbra le puede dar incluso mucha más solidificación a la forma de la rosa ¿cierto? el color blanco por lo menos en pintura pues digamos que ya permite es como sacar las cosas del fondo no sé si han visto que a veces uno está haciendo algo y cuando le hace un borde blanco como que esa figura sobresale como que esos brillos permiten también que no sea tan plano ¿sí? solo que el blanco pues sí refleja más luz refleja otros tonos de luz que en algún momento en la práctica pues vamos a ver como los flash los flashes uno puede por medio de gel hacer digamos diferentes haces de luz ¿sí? destellos de luz digamos de diferentes colores ¿sí? que sería algo muy chévere que en algún momento podamos podamos hacer acá este sí es un contraste ¿sí? pues el azul contrastado con ese amarillo ahí que se ve bastante bastante fuerte ¿sí? y pues también la textura pues que tiene la pared y demás acá el complementario del violeta pues por ley sería naranja en este caso pues es un violeta pero está contrastado con unos tonos cálidos no necesariamente el naranja el amarillo puro pero sí digamos unos tonos anaranjados ¿sí? el violeta es el complementario del amarillo y obviamente eso coloca a la flor como en un aspecto mucho más llamativo acá miren acá este lado pues al lado izquierdo tenemos pues un juego de monocromía ¿sí? diferentes tonos del mismo violeta en un mismo espacio monocromía y acá pues hay ya un juego de contraste ¿sí? el rojo en relación con este blanco pues sobresale un poco más el rojo el negro y el blanco son colores que en el cerebro quedan como muy impregnados ¿sí? de hecho yo creería yo que no es casualidad que los lapiceros ay que pena es que tengo dos nichis que están alborotísimos los lapiceros que usamos en el colegio por lo general son negro y rojo ¿sí? que están sobre el papel blanco el negro el rojo y el blanco son colores que quedan como muy o sea llegan muy profundo en el cerebro o sea como que llaman la atención así de uno esos tres colores juntos un impacto en de uno ¿sí? es como algo automático ¿sí? y no por nada pues de las marcas más famosas como Coca-Cola por ejemplo pensar de aprovechar ese recurso de los colores ¿sí? eso por un lado acá también pues un juego de contrastes digamos que esos contrastes a veces pueden ser como cuando uno trabaja el claro oscuro ¿no? que uno puede hacer un acomodar las luces de tal manera de que quede una parte del rostro súper negro y la otra súper iluminada un contraste así súper manejado o también puede ser una sutileza algo mucho más suave que genere un contraste pero que no necesariamente sea tan evidente ¿sí? el rojo pues es complementario del verde digo el verde es complementario del rojo pero también dentro de la gama de los verdes pues yo puedo encontrar muchas tonalidades matices de verde algunos que pueden acercarse al que es al cian al azul cuando yo trabajo por lo menos lo digital pues en lo digital yo no estoy trabajando como con una paleta de pintura en lo digital estoy trabajando RGB red, green, blue ¿cierto? de hecho en Photoshop ustedes pueden hacer el ensayo ustedes pueden hacer un cuadrado ¿sí? lo pintan con lo pintan con no sé con un color primario le dan control invertir y él automáticamente le va a dar el complementario ¿sí? digamos que también es interesante porque no siempre el rojo va a ser el mismo tono o sea que el complementario no va a ser necesariamente el mismo tono de verde ¿sí? sino que puede variar pero en el digital digamos que es más interesante de esas variaciones ustedes colocan una imagen magenta ¿sí? cuando le den invertir automáticamente se va a transformar en el complementario acá miren que también está el tema de la saturación la saturación pues esa intensidad con la que vibra el color ¿sí? eso también tiene unas intenciones muy marcadas hay veces que yo necesito que el color se vea muy vivo otras veces ya siento que es muy exagerado pero depende de la intención que tenga el fotógrafo o lo que se quiera transmitir pues se puede jugar con esa intensidad ahora vamos a ver cómo el cine por ejemplo juega con más bien a veces desatura de imágenes para unas intenciones súper claras ¿sí? miren acá esta imagen tiene una paleta de colores abajo y toda su gama es complementaria en la mitad hay un tono como de un un amarillo ya casi que terracotas que está como en el centro ¿sí? que es como como el de transición un turquesa y un celeste que digamos ya hacen juego con esto ¿sí? hay una aplicación y una página que se llama Adobe Color ahí uno tiene la rueda cromática de tanto la han usado y le permite uno ver colores análogos complementarios las triadas y es muy útil cuando uno por ejemplo tiene pensado trabajar emociones o transmitir algo muy específico del color saber qué utilizar así como ven esto acá así mismo por ejemplo es el cine uno no empieza un rodaje y una película sin tener todo absolutamente todo absolutamente todo previsto todo lo que aparezca en ese encuadre ¿sí? todo lo que tenga un encuadre por dentro es información y toda esa información me está diciendo cosas lo mismo en la fotografía yo debo ser muy cuidadoso de que si yo quiero transmitir no sé si estoy haciendo fotografía de naturaleza ¿sí? y por allá aparece un letrero de Movistar pues digamos que eso ya irrumpe en esa intencionalidad primaria que hay de la naturaleza ¿sí? todo lo que aparezca en este pedacito en ese encuadre es información miren que aquí el encuadre está súper súper claro en todo el centro ¿sí? aparece una casa se ve un juego de perspectiva que saben los demás las demás edificaciones hacia afuera y hay un juego muy interesante de colores complementarios y la imagen se ve muy muy potente por ese lado ¿sí? otra cosa también es ver cómo en la naturaleza a veces también es muy loco porque la naturaleza también le gusta hacer juegos de contraste es que hago para compartir tiempo sin usar esto acá miren ese imagen tan bonito la naturaleza a veces también tiene un juego muy interesante de contraste de hecho hay animales que tienen juegos de contraste o unos colores muy intensos también para advertir ¿sí? de que son venenosos o de que son el que pueden llegar a ser peligrosos no sé si han visto las que hay en el zoológico esas ranitas que son así de chiquiticas que son de unos colores súper bellísimos pero que es una ranita que el sudor de esa ranita te puede envenenar una cosa así loquísima y ese color es también con esa intencionalidad miren que la naturaleza de manera orgánica también se dan esas situaciones con el color y eso teniendo en cuenta que el espectro de color que ven los animales no necesariamente es igual al de nosotros pues según se ha podido demostrar ¿no? de hecho entre nosotros los humanos pues hay gente que tiene también cierta condición que a veces no le permite todos los colores ¿sí? este artista se llama Enjin Anju Anju bueno no sé cómo se pronuncia yo ahorita les voy a compartir al whatsapp las imágenes con los nombres de los artistas y es un artista urbano y él va digamos haciendo sus recorridos y cuando ve estos juegos de contrastes pues digamos que le gusta tenerlo muy en cuenta ¿sí? miren acá esos candaditos en digamos aquí el primero súper bien enfocado y atrás se logra ver pues lo que da la idea de vegetación o que hay bosque que hay plantas que está justamente con el color complementario miren acá el cielo despejado y un candado que tiene fragmentos de un rojo-naranja se podría decir si es como una especie de rojo-naranja al óxido ¿sí? y que además pues la ubica de tal manera que queda ahí como en una cosa chévere con ley de tercios y todo este tema pues de composición acá este juego de de colores cálidos ¿cierto? que digamos que ese centro de esa toronja supongo que es apunta más como hace un rojizo y contrasta mucho con estos tonos verdes de las hojitas ¿sí? y acá pues algo más intencionado no creo que haya encontrado pues este este símbolo así de la nada pero también ha sido un contraste interesante el azul y el amarillo estos dos colores juntos por ejemplo generan comercialmente generan como confianza generan como elegancia y también como que hay una solidez ¿sí? un ejemplo a ver un ejemplo puede ser chocolatines jet por ejemplo ¿sí? que es una marca colombiana pues que ya tiene mucho recorrido y nunca han cambiado esos dos colores de hecho no estoy seguro si la tipografía jet la cambiara en algún momento pero siempre ha sido súper amarilla y el empaque súper azul ¿sí? son dos colores que generan mucha como como una confianza en cuanto a que hay una solidez ¿sí? el azul por ejemplo juega mucho también con eso y no es casual que Facebook Twitter utilicen el azul ¿sí? el azul aparece mucho en redes sociales de hecho aquí estoy viendo que Zoom Word tienen el azul porque el azul es también un color que transmite dentro de lo que es el marketing dentro de lo que es las marcas dentro de lo que es el color del marketing pues como de confiabilidad ¿cierto? entonces no necesariamente el azul es tristeza yo teniendo como mucho más amplio estos conceptos del color pues yo puedo entrar a jugar con eso en mis composiciones ¿sí? por ejemplo el negro no necesariamente es un color negativo ¿sí? el negro pues es un color que puede transmitir como un proceso de interiorización es un color que puede hacer la visión de pronto una transformación cambios ¿sí? no necesariamente es muerte de hecho en la ropa en la ropa pues el color negro siempre fue muy representativo o reutilizado en en velorios ¿cierto? llega a estar en a Coco Chanel y él dice no el negro no va a ser un color triste el negro va a ser un color elegante ¿sí? transforma esa visión del negro en elegancia y el negro transmite también eso por lo menos un negro con un dorado inmediatamente te vas a hacer una idea de algo como algo VIP como algo premium imagínense una marca o piensa en una marca que tenga negro con dorado ¿sí? automáticamente se dispara eso porque ya es un trabajo que lleva años y uno ya comienza a hacer esas asociaciones a veces también de manera inconsciente ¿sí? hay muchos productos ahora que les ponen empaque verde con esta idea del orgánico pero uno sabe que no necesariamente son orgánicos ¿sí? pero ese empaque verde con café o que tiene esa textura como de reciclado da esa sensación al consumidor de que está consumiendo algo que cabe más en lo orgánico ¿sí? pero no necesariamente es así es un juego con el tema del color que ya uno comienza a hacer esa asociación ¿sí? y hablando de orgánico pues yo creo que una cebolla que todavía tiene la tierra y las raíces yo creo que más orgánicos que eso no hay ¿sí? así lo quieran vender súper bien empacadito entonces es bien interesante como a veces ese contraste de colores por lo menos en las marcas también se utiliza mucho ¿sí? por lo menos el naranja volviendo al naranja es un color que transmite a nivel de marketing el juego la creatividad digamos como lo infantil ¿sí? dicen que es bueno tener en los espacios de trabajo algo naranja para dinamizar también un poco entonces mi velita aquí en el escritor o una pared o una franja algo que logre como dinamizar ¿sí? es una energía como muy de lo infantil yo lo puedo ver por ejemplo en marcas como Nickelodeon ¿sí? ese canal de niños y con esta idea de de lo jovial o de conectar con infantil pues uno pudiera pensar en los trajes de algunos budistas ¿sí? no, no es un buen ejemplo porque ya Dalai Lama ya decepción total pero digamos que sus trajes también tienen eso un poco como jugando con esa creatividad interna que se tiene ¿sí? el color violeta por ejemplo es un color que está asociado a digamos como al misticismo como a la magia ¿sí? uno puede pensar en un Willy Wonka por ejemplo con un violeta no sé estuviéramos en clase ustedes me darían más ejemplos sé que sí pero digamos que es un color que tiene como ese tinte un poco también se ha asociado mucho a lo espiritual no sé si han visto cuando estuvo el boom bueno todavía de estos centros holísticos el violeta siempre estaba el violeta es un color también como de transmutación pues hay unos que dicen que es el ahí está pues el séptimo chakra ¿sí? y digamos que es un color que sí está muy vinculado como a la magia hay un tiempo para acá hay tonos de violeta por ejemplo que en pintura esos tonos no se consiguieron sino hasta el siglo pasado no eran tan comercial conseguir tonos muy específicos de púrpura ¿sí? ¿qué otro color? a ver el rosa por ejemplo pues sabemos que ya no con estos los estereotipos que han caído pues no necesariamente el rosa es femenino sino que el rosa también puede ser algo el rosa puede ser algo pasivo el rosa puede ser algo introspectivo también el rosa puede estar vinculado al cuidado de la salud pues si no pudiera verse desde adentro pues uno tiene mucho rosado por dentro lo que son las vísceras y todo esto pues que tiene uno como humano también puede ser como relación a eso ¿sí? el blanco pues siempre va a ser asepsia limpieza pulcritud ¿sí? un hospital pintado de rojo no sé quién pueda sentirse en confianza porque ya uno hace otras asociaciones y también se vuelven como en el diseño convenciones es muy difícil encontrar ciertos colores o no encontrar ciertos colores en ciertos lugares rojo y amarillo por ejemplo juntos como son dos colores cálidos generan mucha movilidad ¿cierto? está McDonald's por ejemplo el rojo y el amarillo hay quienes dicen que es AM es una insinuación de unos pechos ¿cierto? hay quienes dicen que son dos colores que pueden generar hambre ¿sí? ya digamos que en términos de color eso es mucha tela para cortar por ahora miremos digamos estos referentes están bien chéderes como les dije yo les comparto las fotos y el nombre del artista para que lo tengan presente encontré esta chica se llama Nuria Aguade creo que es española y tiene como un photobook con actores y también a veces juega mucho con el tema del contraste miren por ejemplo el retrato como es tan sutil ahí no necesariamente tiene que ser la pared super verde encendida para esta sensación de contraste ¿sí? cuando hay un contraste digamos que como les digo uno automáticamente casi que de manera inconsciente percibe la gama de colores completo ¿sí? y pues ahí está jugando con un encuadre está jugando con una expresión está demostradísimo a nivel de marketing por ejemplo que las publicidades donde la gente sonríe nada que hacer eso va para arriba ¿sí? por eso muchas marcas procuran de que salgan personajes sonriendo porque uno conecta emocionalmente con esa sonrisa las neuronas espejo ¿sí? de hecho lo que hablamos en algún momento en clase los duros de la publicidad de alguna manera pues han sido Coca-Cola ¿no? Coca-Cola nunca te vende una bebida Coca-Cola siempre te vende una emoción una acción que te va a llevar a una emoción entonces siempre destapa la felicidad destapa la alegría y ellos nunca dicen te vende una botella de Coca-Cola ¿sí? porque en últimas uno ni sabe qué toma cuando toma Coca-Cola pero a nivel de publicidad digamos que sí tiene muy claro todos esos conceptos acá también un contraste muy sutil eso es lo que me gusta del trabajo de ella miren que la camisa y los zapatos tienen unas tonalidades entre amarillo y verdosos y el espacio como tal pues digamos que la resalta más no necesariamente rojos que sea el complementario así súper firme pero esa digamos como que ese espacio de penumbre ese juego por la luz permite unos matices muy interesantes de esas prendas y de alguna manera lo ayuda uno a ubicarlo a él miren esta belleza por ejemplo ¿sí? el cabello de ella en contraste con las plantas que están atrás ¿sí? y bueno un manejo ahí de luz bien interesante está chévere acá bueno pues también hay fotografía urbana de ella aparece ahí 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 quietos sorry por eso aparece digamos esos tonos entre azules y grises del océano y este rojo pues aquí que resalta bastante en relación al otro color se llama Nuria Aguadez para que la miren igual como les digo ahí se hace que las comparto Vicente Viola es un argentino también es un artista urbano ese sí busca unos contrastes un poco más marcados ¿sí? Vicente Viola lo que hace es que recorre las ciudades y donde ve contrastes de esta forma en edificaciones o con elementos de la calle o con publicidades con papeles lo que encuentre marca ahí su su registro bien interesante ese azul pues super chévere conseguía azul super despejado y estas edificaciones pues que del ángulo en que las en que las toma pues da una composición bien interesante parece incluso pintura ¿no? miren acá aquí está haciendo un contraste entre rojo y negro ¿sí? y bueno esos juegos de de formas ahí como industriales ese material también queda una sensación de peso ¿sí? de algo sólido ¿no? casi que puede sentir que uno toca eso así de escuchar el sonido del metal en relación a estos dos personajes que están como de cada un lado también dentro de la ley de los tercios pues están ahí como en un punto casi que intersección y ellos en negro el rojo y como un espacio también más iluminado que puede dar como sensación de blanco como acá este también estos estos colores cálidos más apuntando como hacia el terracota hacia el naranja en relación con el azul despejado si todo que ha sido un verano en Argentina bien chévere para para lograr captar ese cielo así de esos veranos que se extrañan en Cali acá esta foto me pareció muy bacán contraste de que es como ubica pues estas pelotas en relación con este techo también y pues contraste de color más que todo el naranja y este color que es como un amarillo verdoso porque se las pone el azul del cielo y una un poco más sencilla también una una especie de rojizo o rojo naranja con el azul y este elemento que sale pues aquí esta imagen pues digamos que es como más más tranquila listo y hay una fotógrafa también que me encantó bueno que me encanta que la vengo siguiendo hace ratico se llama Paloma Rincón ella es mexicana ella se enfoca mucho en fotografía de producto pero también hace una fotografía artística bien interesante Paloma Rincón ella tiene una página súper chévere también con videos videos cortos o videos también como animación y yo creo que si descomporto la imagen pues la van a poder tener acá y por ejemplo en lo que es fotografía de producto pues digamos que sea bien interesante porque pues lo que yo quiero cuando estoy vendiendo un producto es que el producto sí o sí se vea llamativo se vea se vea una fotografía igual sigue siendo bidimensional sigue siendo dos dimensiones pero yo quiero que deja sensación de que casi que sale del encuadre para yo poderlo agarrar sí el juego de contrastes puede ser muy útil para eso para que ese objeto ese producto sobresalga en relación a algo más sí esta fotógrafa es bien interesante tiene un trabajo que habla de la salud mental un proyecto pues que tiene una serie y es con frutas un espejo y este juego pues de contraste bien interesante sí una idea muy sencilla pero que conceptualmente ya uno le puede dar muchas ideas que si me están diciendo salud mental pues aquí ya puedo hacer muchas lecturas con respecto a cómo se ve en el reflejo obviamente si me está haciendo un contraste con esas paredes pues yo puedo fijarme mucho más en la fruta como tal sí pensarse cosas como por ejemplo esto de los siete los siete pecados capitales con frutas cómo sería sí pensarse como cosas así como que después de que el concepto esté claro casi que con cualquier cosa se puede lograr sí miren este unos tonos verdosos en en de hecho son tres tonos uno acá uno acá y uno acá el espejo y dos tipos de de zanahor este también tres tonos rojizo rosa a este lado y contrastan con este color sí miren que incluso aquí hay una gama de cálidos pero la saturación también genera un contraste sí porque este el rojo hace parte de los cálidos al igual que el amarillo y el naranja pero ese nivel de saturación también permite eso porque este digamos que esta naranja está ubicada sobre el lugar más la parte más clara el tono más claro de cerro piso acá violeta con naranja y algo de amarillo que es el complementario sí la idea es que no necesariamente como les decía ahorita se pueden trabajar sutilezas no necesariamente tiene que ser un contraste así super marcado sino que esas utiliza también pueden ser interesantes de manera es como un rosa violeta con tonos verdosos y este ya es un trabajo un poco más artístico desde el maquillaje ella lo que hace es como trasrapar diferentes hace como una especie de cabina en la página web de ella pueden ver cómo hace el proceso donde coloca una capa que sería esta digamos como esta franja rosada con este material se parece como ega en un slime una capa atrás que sería este rojo y otra capa que sería este y ella asomándose obviamente con un trabajo de maquillaje y juega muy bien pues con esos tonos brillantes pues para que la sensación de ese ojo sea mucho más más vívida y que también digamos que hay una armonía cromática y como que ningún color se siente como por fuera miren esta tan tan chévere el pulpo no sé si sea real la verdad creería que no pero es un juego bien interesante además que son son fotos con textura que es bien chévere también como como arriesgarse un poco a eso porque pues no es plana por el juego de contrastes y por ese por esas capas que usa y deja de ser más plana todavía porque tiene una textura que uno no puede sentir ahí casi que la viscosidad de esto acá bueno esta para la marca Sonos también me dando un digamos como una eso ya van a ser más como como algo de animación pero jugando también con esos contrastes ahí acá tonos de violeta con ese amarillo súper marcado además que se ve súper espeso se siente como esa chiclosidad no sé cómo decirlo de digamos de ese de ese elemento sí eso en cuanto a digamos la fotografía para empezar a ver esas posibilidades en cuanto a color pero refiriéndome a lo que es por un lado monocromía y por otro lado contraste sí ahora esto llevado a digamos al cine pues también obviamente tiene una digamos como una repercusión bien interesante de hecho a veces no sé si alguien ha tenido la oportunidad pronto de estar en algún tipo de producción audiovisual a veces ese trabajo de dirección fotográfica que sería chévere en algún momento como hacer cosas de eso ese trabajo de dirección de fotografía puede ser incluso muy dispendioso ¿sí? ¿por qué? porque si yo necesito generar todo un ambiente desde la luz primero manejar la luz extremadamente bien saber también mucho de materiales porque una escena donde yo necesito cierta luz y resulta que hay una madera pero esa madera está barnizada esa madera va a reflejar una luz que incomoda que en la cámara que en el encuadre no va a ser funcional para la intención que yo quiero a veces digamos que se puede tomar un buen rato el director fotográfico de fotografía para encontrar esa luz adecuada cuando ya esté esa luz adecuada que no estén reflejos por ninguna parte que no esté nada sobrando pues a veces se trabaja y como les decía una producción audiovisual no empieza nada sin estar todo previamente concebido empezando porque hacer realizaciones audiovisuales es muy costoso una película es muy costosa uno tiene que ir a la fija el director agarra la cámara y ya tiene que estar listo el vestuario la actuación el personaje la locación la utilería absolutamente todo esa utilería debe corresponder a un contexto muy específico yo no voy a colocar un celular en una mesa ambientada en los años 20 porque ahí daña toda la toda la magia el cine tiene algo que se llama que lo abordamos un poquito en estética creo que es el pacto ficcional ese pacto ficcional es yo voy al cine y me voy a creer el cuento de todo lo que usted me está diciendo ¿cierto? yo sé que eso no es verdad yo sé que nunca va a salir alguien así del televisor pero yo me voy a creer el cuento de que eso es posible por ese pacto ficcional es que todavía existe el cine ¿sí? porque uno está dispuesto a tragarse el cuento de que eso que está pasando es real ¿sí? la semana pasada me metí a ver Mario y me pareció increíble pues creerme el cuento de que Mario está vivo por ejemplo ¿sí? un juego que toda mi vida jugué que lo tengo referenciado hace rato y verlo allí como tan parecido por lo menos a la versión de 64 que fue como que uno se da la idea de que eso que está pasando es real y uno sabe que no ¿sí? pero por eso es que funciona el cine y para que eso funcione también tiene que haber una intención supremamente clara esta paleta de colores que vemos aquí esa paginita que aparece ahí en Instagram lo saqué en Instagram la pueden seguir es muy chévere mantienen haciendo este tipo de trabajos y el tipo también hace algo muy chévere y es que él toma por ejemplo esta paleta de colores y la aplica a una fotografía suya desde el iRoom y te enseña cómo hacerlo entonces le dice como que mire voy a agarrar la paleta de colores de esta película y se la voy a aplicar a una fotografía que dice de mi hermana un ejemplo que puede ser muy sencillo y también muy interesante cómo la fotografía cambia totalmente con eso esta paleta por ejemplo es muy de la película de terror los grisáceos esos azules esos verdosos que yo les decía por eso les decía que ese verde de pronto está muy asociado a veces como a lo enfermo no sé si han visto estas películas donde alguien está moribundo que ya se nota es como como verdoso como pálido como una palidez que no es blanca sino como girando azul verdoso un poco como estos tonos de acá y bueno pues también pensar de que en esta película el aro esta película la recuerdo mucho porque fue la primera peli que me di en DVD cuando recién se ve el DVD y esta escena pues siempre fue bastante impactante aunque el aro yo pensaría que lo más terrorífico es el video como tal el video que ellos ven y expresan al teléfono pensaría que ese video es lo más terrorífico que no ha podido como ver súper raro pero digamos que en términos de paleta de colores esto ¿esto qué quiere decir? que la utilería que la utilería son los elementos que están alrededor la utilería puede ser esta vela la utilería puede ser esta lámpara la utilería puede ser esa mata que está allá atrás eso es utilería eso también corresponde a una paleta de colores yo no voy a utilizar cosas que no hagan parte de esa gama de colores porque me dañan mi composición recuerden que todo lo que aparece ahí es información esto es información esto es información esto esto está ambientado en algo en una época bien particular ¿sí? y yo no puedo colocar elementos que disocien de esto la iluminación debe apuntar a que esa paleta que se 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 consolidó previamente se cumpla y que esos objetos y elementos pues también tengan que ver con ello esta película ciudad de dios creo que es de 2002 miren la gama de colores pues la paleta de colores que se propone y pues que es una película bastante bastante pesada esto de los colores no necesariamente es para toda la película de pronto hay escenas donde los directores ya hacen leves variaciones pero para acentuar una emoción o para acentuar una situación para volverla incluso más dramática ¿sí? hay películas más arriesgadas como por ejemplo no sé si si vieron esta película Mad Max que es una película donde no hay agua y es una cosa súper loca como con autos es como basado en un videojuego esa película se toma un riesgo muy chévere y es que hay momentos en que toda la película es azul hay momentos en que toda la película es rojo hay momentos en que toda la película es como un ocre y con unas intenciones ahí súper bien interesantes de pillarse esta película pues digamos que juega mucho como con esta gama de colores pero no quiere decir que sea la única el bromas esta del Joker pues digamos que ahí esos colores por ejemplo son muy marcados toda la película más que todo los del traje y en esta escena en particular que es como ya de las últimas sí es muy interesante cómo utilizan estas cortinas para acentuar como esa paleta esa paleta que uno pudiera de pronto mirar y mire que acá abajo uno puede ver los complementarios ojalá no estén escuchando esa música que está por ahí como que un carro paró emocionado a ser bulla bueno y digamos que es bien interesante porque el Joker tiene todo eso tanto en su vestimenta como en su maquillaje sí y que además es un payaso pero es un payaso que primero no da risa y segundo tiene como una como sí como una cosa que se vuelve impredecible sí uno lo ve a él y uno sabe qué va a pasar una actuación bien interesante la de este tipo en esa película tengo entendido que están filmando la segunda parte por ahí que estaban ya en rodajes y aparece Lady Gaga la cantante como la pareja del Joker algo así acá esta película sí tiene muy marcada esta paleta toda la película y eso que es una película no sé si la han visto se llama todo en todas partes al mismo tiempo ojalá que sí de hecho ganó un Oscar creo que ganó un Oscar bueno no recuerdo pero es una peli muy buena uno la piensa en términos de realización en términos del rodaje de la ambientación de todo una locura sí desde el guión si no la han visto véanla es muy buena es muy buena tiene digamos como una raya en lo absurdo tiene un humor tiene un humor que raya en lo absurdo pero tiene filosofía pero lo ponen a pensar pero te habla de cuántica pero te habla de conciencia pero todo así como muy a la maldita sea por decirlo así y unas escenas que a veces rayan en lo absurdo pero digamos que es bien interesante en cuanto a darse a realización en cuanto a guión me parece que es brutal porque para hacer esta película son muchísimas 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 escenas yo no me imagino la edición de esta película por ejemplo la postproducción de esta película todo que ha sido una locura muy buena esta es The Shining Resplandor sí esta escena en particular pues digamos como que se acopla a lo que son los azules grises para acentuar de pronto ese terror esa frialdad se acentúa como ese ese filo ese cuchillo sí y le da como cierto dramatismo por eso les digo que la paleta de colores por escenas también tiene unas intenciones sí porque uno ve The Shining The Shining no necesariamente El Desplandor no necesariamente toda la película es azulosa sí hay películas por ejemplo como El Padrino por ejemplo El Padrino bueno pues que por todos lados es una obra maestra pues no sé si han visto esos apuntes que tenía el director de El Padrino que era un libro así de grande de todos los apuntes que él veía como para que todo fuera mucho más conciso en términos de planeación realización pues El Padrino es un referente muy brutal la iluminación de El Padrino siempre hace que el protagonista se vea se le vean los gestos como estos ejercicios que hicimos de las luces en la cara algo así para que digamos se vea digamos más dramatismo como en sus gestos entonces se ve como una parte siempre muy oscura en su cara que la acentuada como esa boca estirada que lo vuelve casi que como una caricatura entonces hay una intención hay una intención hay un marcar en el caso El Padrino acá en el caso digamos para remarcar mucho más ese terror yo pudiera ver aquí incluso el grito de Eva Hermosa ahí súper súper aterrado esta peli es creo que es Taxi Driver creo que es Taxi Driver si más no recuerdo también miren que aquí está pues la paleta súper marcada y lo que se busca también es que si yo ya tengo una paleta ¿cierto? pues como cuando uno está trabajando pintura aquí uno saca como unos tonos y uno trata de que ese tono vaya quedando lo mismo en fotografía esa utilería y esa iluminación debe acercarme o mostrarme esos tonos que yo estoy de alguna manera configurando desde mi desde mi intención ¿sí? esta es 1917 o 19 19 19 1917 una película de la primera guerra mundial también la paleta de colores en esta película si todas muy marcadas en esto ¿sí? esta película también me parece muy interesante por como está realizada es un una ilusión de plano secuencia que casi que toda la película entonces uno se siente como que está todo el tiempo detrás de ellos ¿sí? porque la intención era como esa como que no fuera trasladándose con ellos y movilizándose con ellos muy interesante también de ver en cuanto a realización muy buena había un movimiento de cine por ejemplo que se llamó Dogma 95 que jugó con esta idea de la toma continua ustedes saben que para hacer una toma continua pues eso es una planeación ni la berraca porque si yo no voy a hacer cortes yo tengo que prever todo lo que acontezca hay planos secuencias en el cine muy largos ¿sí? creo que el secreto de sus ojos la película argentina tiene los planos secuencias más largos y va desde el aire hasta un estadio y una situación que se presenta ¿sí? y en este caso toda la película te da esa sensación de que es un plano secuencia obviamente eso tiene sus ediciones porque una película entera en plano secuencia muy complejo yo creo que el Dogma 95 a veces mentía porque es muy complejo o sea es como pensar de que si la película dura dos horas todo ese tiempo de rodaje que no son dos horas todo estuvo sincronizado y se llevó a cabo completo es muy complejo pensar en eso ¿sí? y la luz cambia obviamente hay que pausar bueno son como muchas cosas sin embargo el Dogma 95 decía que no hacía cortes ¿sí? esta película juega un poco con ese plano secuencia es bien interesante y su paleta de colores pues siempre va a ser muy marcada en eso esta película es de Godard Godard tiene una película que es como sobre la bandera francesa ¿sí? los colores de la bandera francesa aparecen constantemente en la película entonces aparece el azul el rojo y el blanco ¿sí? toda la película juega como con con esta idea de hecho creo que la película se llama así esto ya es una serie ¿sí? si no la han visto les va a volar la cabeza esta serie es muy buena también la estuve siguiendo un tiempo sé que ya tiene otra temporada no la he visto es una distopía total es un mundo como no sé pongámosle 10 años en el futuro y la gente ya no tiene hijos como antes o sea tener un hijo se vuelve un complique como que no todo el mundo es fértil bueno unas situaciones hay y hay un grupo de gente en lo que sería Estados Unidos que crea un mundo nuevo a partir de la creencia religiosa de la Biblia y tomar muchos fragmentos de la Biblia acomodándolos como muchas cosas y ellas son las criadas las que están vestidas de este rojo con blanco que además es una serie donde los personajes si están muy catalogados con el digamos con unos colores específicos que también por momento el cine también juega con eso como que hay unos colores muy específicos para ciertas personas y siempre tienen un vestuario de ese color siempre van a estar en espacios que jueguen con ese color y demás ellas pues que son las criadas ellas las contratan para que hagan oficio pero también las violan para poderlas embarazar y que haya digamos desprendencia es una serie loquísima aparte después ella arma una revolución entonces digamos que ese rojo es también jugar como con eso como con esa idea del peligro como que hay una revuelta como que no sé siento que hay muchos aspectos también feministas súper chéveres en la serie y es bastante sufrida verlas sí y acá bueno señora creo que le iba a mostrar esto acá en cuanto a la historia de la criada se llama la historia de la criada Anna Steele ellas son las criadas con rojo blanco sí las que educan entre comillas a las criadas siempre están en colores ocre y las damas que son las esposas de los hombres siempre están vestidas de azul ellas las de azul no pueden tener hijos y son ellas las que tienen los hijos y ellas están en el ritual donde el esposo la viola ella y todo lo argumentan con un pasaje bíblico para digamos como justificar la atrocidad es una cosa lo que sea acá por ejemplo en Matrix yo creería que eran mis películas favoritas todo lo que hagan estos directores a mí me parece loquísimo los hermanos Wachowski que ahora creo que son las hermanas Wachowski aquí hay en esta pelea hay mucha mucha filosofía hay mucha mucho diálogo de la estética postmoderna todo el tema del simulacro el tema de que la realidad cuál es en últimas los hermanos Wachowski juegan mucho con eso ellos tienen una peli muy buena que se llama el Atlas de las nubes se las recomiendo también tienen una serie en Netflix Netflix que se llama Sense8 no sé si la han visto es de ellos también de ellas y son ocho personas que no se conocen en diferentes lugares del mundo y sus sentidos están conectados imaginen la locura y llegan al momento en que comienzan a traslapar sus vidas y a sentir lo que el otro siente y bueno una locura volviendo al tema los hermanos Wachowski en Matrix hacen algo muy intencionado con el color y es que la Matrix obviamente es el mundo ficticio es el mundo irreal la Matrix es a lo que todos estamos conectados eso no existe hay siempre las escenas que ellos están dentro de la Matrix son escenas con una gran carga de verde ¿sí? se ve el verde tonalidades de verde por toda parte casi que esos negros se ven casi como un verde ¿cierto? y es con esta idea de transportarnos a la máquina esta idea de pronto que aparece siempre en el intro que es el bits el cero y el uno esos codijitos que aparecen y desaparecen mientras que cuando están en Zion cuando están en Zion en el mundo real a ella juegan con una imagen más más azulada ¿sí? visualmente a primera vista pronto uno no lo nota pero ya cuando uno comienza a pues como educar más el ojo y como a pillarse más por el tema de lo visual pues uno se comienza a dar cuenta de esas cosas ¿sí? cuando están en el mundo real pueden encontrarlos muy azules se ven de pronto un poco más reales que obviamente cuando están en el mundo de las máquinas en el mundo irreal ¿sí? me interesante como ese juego de colores ahí también da información esta vez salió Rosita bueno Amelie que es un encanto ¿sí? yo siempre viviré enamorado de Amelie por siempre es una película que juega sí o sí con contraste todo el tiempo rojo verde rojo verde ¿sí? Amelie rojo en espacios con verdes y hay unas escenas muy particulares si ustedes han visto la peli aparece este azul un azul haciendo un contraste súper fuerte ya sea en una lamparita o en un elemento en algo y siempre que aparece ese elemento azul ella está en un proceso emocional bien fuerte ¿sí? aquí está haciendo como unas cartas bueno no recuerdo pero en varios momentos creo que en tres momentos aparece ese elemento azul justo en unos estados emocionales muy profundos de catarsis para ella ¿sí? la película sí maneja unos filtros toda la película hay unos videos súper chéveres donde se ve el rodaje original y pum con el filtro casi que el filtro Amélie ¿sí? en toda la película jugando con rojo verde rojo verde todo el tiempo muy buena si no la han visto de pronto si la han visto que es como súper clásica esta es Godard otra vez me aparecieron en desorden jugando con los colores de la bandera de Francia esta película se llama Drive Drive pero es que me gusta clase presencial porque ustedes yo sé que han visto más cine que yo todos los comentarios que puedan salir los guardan para otra clase aquí por ejemplo en la película todo el tiempo ella está en tonos rojizos mientras él en tonos azulados digamos que en esta escena se ve bien marcado eso porque él está como en una ventana que se ve como así a la calle que está medio lluviosa la cosa mientras ella está en el interior y se ve más cálido eso es para imprimirle como como unas intenciones a los personajes también y también súper arriesgado jugar con dos tonos de iluminación diferentes en una sola escena y lograrlo pues también súper chévere cuando hagamos ejercicios de fotografía pues vamos a ver que no es una cosa así como que hay disparo y ya no pues obviamente eso requiere pues ensayo error y muchas cosas otra vez esto esto es creo que esto es Almodóvar Deseo que es un director que juega muchísimo con el rojo entonces aquí entra lo que yo les decía no necesariamente un color significa lo de siempre ¿sí? sino que pueden resignificar esos colores por momentos o por situaciones Almodóvar utiliza mucho el rojo en sus películas creo que esa se llama Deseo y esto ya lo vimos listo ok creo que eso era como lo que llevaba para compartirles hoy ¿sí? de hecho estaba pensando que yo solicité VideoBin y hoy no había VideoBin y yo me quedé pensando ¿cómo les voy a mostrar las imágenes? y de alguna manera pues se las puede mostrar no es la manera más adecuada pero se las puede mostrar bueno les iba a comentar lo siguiente la idea es que poco a poco nos vayamos acercando digamos a ejercicios prácticos obviamente y que ese parcial de segundo corte yo lo vi pensando como en parcial porque estamos hablando de que ya abril está en la mitad ¿sí? lo vayamos consolidando pero que obviamente el trabajo sea desde el color ¿sí? en este caso monocromía y contraste yo quiero que hagamos un ejercicio primero de monocromía ¿sí? ¿cómo va a ser ese ejercicio de monocromía? ustedes por eso quería hacer la sesión y dejarle la tarea para que no quedara como tan suelto van a ser al igual que este fotógrafo argentino Viola Vicente ustedes van a hacer recorridos van a ir por la calle o por el espacio de su casa como sea y van a tratar de encontrar espacios donde haya monocromía puede ser dentro de la casa ¿cómo así monocromía? ok esto por ejemplo es monocromía ¿sí? dos tonos de rojo en un mismo espacio entonces ustedes pueden no sé si están los objetos cerca pues los pueden acomodar que van por la calle y ven como un juego de azules que hay varios azules como en un solo espacio y toman esa foto la idea es que puedan tomar cinco fotografías de monocromía ¿sí? cinco fotografías de monocromía de lo que encuentren sea sus espacios en la casa sea haciendo recorridos en la calle allí mismo en el IPC como explorar mirar y la idea es que la próxima clase de entrada veamos esas imágenes veamos un poco más de referentes y planteemos ya un ejercicio para en 15 días entrar al salón y bueno mirar si tenemos los geles o si podemos utilizar papel celofán o bueno mirar las posibilidades pues para meternos ya como con el tema del color entonces empezar como con ese ejercicio de monocromía me parece como interesante me parece cheo ¿qué más les iba a decir? bueno yo no soy partiero de faltar la verdad y lo digo porque mi experiencia como estudiante pues yo me iba en bicicleta hasta un ibáñe a veces hasta sin desayunar y para mí era muy molesto cuando el profesor no llegaba yo sentía que era como que no estás valorando el esfuerzo que hice para venir y bueno de todo el mundo se me presentó esta situación algo que se me salió de las manos un poco voy a tener que aprender de mi canal y por eso les decía el tema de la pizza no es para comprarlos ni para manipularlos sino porque yo sé lo que es de pronto no prepararse para llegar y que no llegue el profesor y a mí eso me generaba mucha angustia existencial entonces el próximo lunes compartimos pues compartimos una pizita ahí bien chévere como para sentirme yo más tranquilo de que no le genere lo que me generaban a mí mis profesores muchas veces ¿sí? en el momento en que subo esto a internet y se los comparta les comparto las imágenes vean por favor esta clase no la vayan a ver el domingo en la noche pues yo sé que ya no estamos cuando vean esto ya no vamos a estar en hora de IPC pero traten como de verlo con tiempo para que el lunes puedan tener buena tarea y podamos hablar de esto todos los comentarios que hayan surgido ay profe yo me vi de esa película eso que usted dijo no es así no yo quería comentar esto de tal película pues lo guardan y me lo expresan también la próxima clase y nada quedamos pues así pendientes y que tengan una buena noche y bueno espero que hayan tenido una semana santa bien chévere de descanso de mucho rezar de mucha familia y nos veremos entonces mañana en Estética con los que me vea y el próximo lunes nos vemos en esta clase y hacemos un compartir y chao chao y chao chao